Hola, hola. Bienvenido a mi canal nuevamente. Le habla una vez más Vieira la Psíquica. Espero que estén todos bien. El día de hoy, mis queridos amores, le tocó el turno a Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán. Vamos a ver lo que tanto se rumora de que ella anda diciendo algunas cosas de su mamá que no son muy positivas. Vamos a ver, mis queridos amores, en qué está ella y lo que le prepara el futuro. Vamos a ver. A muchos de ustedes que apenas están entrando y pasando por mi canal se están suscribiendo. Quiero darle las gracias por suscribirse cada día y eso me da a demostrar pues que ustedes están contentos pues con el canal. También quiero dar las gracias a aquellas personas que me dejan sus bellos comentarios. Ahora, comenzando la lectura de la carta para Frida Sofía. Frida Sofía, discúlpenme. La voy a hacer sin faltar el respeto a nada ni a nadie, mucho menos a ella o a los familiares de ella. Según vayan saliendo las cartas, puede ser que se hagan los familiares. Vamos a ver, mis amores, porque yo en realidad tampoco sé quién es ella. Sé que la hija de Alejandra Guzmán, pero yo de ella no sé mucho. Yo estoy intrigada porque ya que se están rumorando cosas negativas por todas las redes, me lo han estado pidiendo. Viera, es cierto esto y esto. Vamos a ver, porque para eso estoy aquí, para confirmar, mis amores. Yo la verdad quiero saber porque no se me hace muy bien lo que ella anda diciendo por ahí. Bueno, mis queridos amores, las cartas me están diciendo que Frida Sofía es una chica que tiene mucho dolor adentro de ella, es lo que veo acá. Me dicen sus ancestros, sus muertos protectores y ángeles espirituales. Las cartas me están diciendo también, aquí me está saliendo en la tercera tirada, en la línea, de que ella tiene mucho dolor, pero también mucho rencor en su pasado. Ya muchos sabemos, mis amores, que Alejandra Guzmán la ha dejado a mucho tiempo sola ella, por estar yéndose en eso lo que es la cantada, y eso es su trabajo. Muchos ya lo sabemos y lo hemos entendido, pero como que a Frida Sofía eso no le ha parecido nada bien. Yo veo un comportamiento de ella. Ella un día está bien, un día está mal. Ella es muy variable, lo que veo aquí. Ella no está bien establemente, lo que es en lo económico ni mentalmente, es lo que me dicen estas tres cartas. Bueno, qué triste. Pero también tiene que ver por el pasado que ella ha llevado. Ella se ha sentido y se siente sola. Y recordemos que ella se crió sin su padre y casi sin su madre. Claro que Alejandra le ha dado amor, claro que sí, pero la ha dejado mucho tiempo sola porque ella ha estado en sus conciertos, en los tours, para arriba y para abajo, en lo que es su carrera. Pero para mí, yo siempre lo he dicho, eso está como que un poquito mal. Yo voy a dar mi humilde opinión, como siempre, mis amores, que me van a decir, Vieira, te has tardado mucho para dar tu opinión porque ya casi estoy terminando las cartas. Mi humilde opinión, como siempre la doy, es de que uno tiene que hacer una agenda, mis amores. Ya cuando uno es madre, no es que tú vas a poner a tu hija o a tu hijo en un segundo plano y tu trabajo va a estar en un primer plano. Y yo sé que muchos de ustedes me van a dar la razón. Y a lo mejor dirán, Vieira, pero hay que buscar la comida, que darle de comer a los niños. Claro que sí, yo no estoy diciendo nada malo de que no es así. Pero uno tiene que saber balancearse lo que es el trabajo y lo que es la vida familiar con los hijos. Recordemos, mis amores, que uno puede trabajar de día y darle amor a los hijos de tarde, o de tarde trabaja y de día está con tus hijos. Pero ya eso día y noche, los fines de semana, como ha estado la señora Alejandra Guzmán, no va conmigo. Es por eso que Frida Sofía se ha sentido y se siente sola, sin apoyo. Ella tiene mucho dolor, mucho dolor, pero ese dolor lo tiene ella como con odio y con rencor por toda la familia de ella, que nada más no es de Alejandra Guzmán. Veo también, mis queridos amores, que Frida Sofía no ha sido muy estable ni ha sido muy feliz en lo que es cuestión del amor de la pareja. Ustedes se preguntarán, Vieira, el problema son los hombres que a ella la dejan. No, mis amores, aquí las cartas, estas dos me están diciendo, y mira, delante de ustedes lo saco el corazón y el diablo me está saliendo aquí, es que ella es una persona muy variable. A ella ser una persona variable, veo acá que se le ha dificultado una relación estable. A otras personas, a sus parejas, no le gusta la manera de ella ser, que un día está bien, en un día está mal, ella como que cambia. Ella le busca cinco patas al gato cuando no la tiene, vive comparando en la relación, la cual eso no se ve muy bien. Que tiene este, que uno tiene el otro, el otro tiene esto, que el otro le falta. Y así ella nunca va a ser feliz. Vive comparando. Pero yo no la culpo, mis amores, eso no la hace ver a ella una mala persona. Veo aquí también que su madre, Alejandra Guzmán, ella tuvo en vicios mucho antes, años atrás, y veo que esta carta me dice que ella volvió a caer en vicio a Alejandra Guzmán. Veo también, mis amores, que una de las puertas a Frida Sofía se le abre. Ella va a venir con eso de la cantada, viene muy fuerte, va a estar bien pegada. Más adelante, estoy hablando un pegue como para 2020. Ella se está preparando muy bien, pero ella tiene un as bajo la manga. Algo más aparte de lo que es el canto, es lo que veo aquí. Ella le va a tapar la boca a muchas personas, la cual dicen que ella es una buena para nada, que ella no trabaja y que vive de la madre. Ella le va a tapar la boca porque veo que hace tiempo ya Alejandra Guzmán la dejó de ayudar, que eso no es desde ahora. Estamos hablando como unos de cuatro años atrás, que eso no fue reciente, lo que las cartas me dicen. Veo, mis amores, también un distanciamiento, claro que sí, entre su madre, las dos, entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán. Pero no es tanto de que porque Alejandra le quitó el novio, que se está acostando, algo por ahí, escuché. Sí veo aquí, y sin faltarle respeto a nada ni a nadie, porque lo he visto que muchas personas, hay madres que envidian a la hija y la hija envidian a la madre. Sí veo aquí como un poco de parte de Alejandra Guzmán como que le tira a Frida Sofía. Yo bien a la psíquica, confirmo aquí que ahí sí le doy la razón a Frida Sofía porque, mis amores, ustedes, yo sé que me respetan y en los comentarios me lo han dejado saber. Yo le voy a tocar este tema. Y ustedes me darán la razón. Cuando, a un ejemplo, yo soy madre. Yo tengo a mi hija y tengo a mi hijo, gracias a Dios. ¿Cómo yo voy a venir de que mi hija ande con el novio y se separan y yo voy a venir a andar con el ex de mi hija? Creo que eso es una falta de respeto. Para mi hija también y para mí misma. Yo creo que si ya mi hija terminó con su pareja, yo no tengo nada que hablar con su ex. Esa soy yo, su exnovio. Ni menos salir ni en hoteles, ni en las playas que se van en el bote y saliendo del hotel. Porque imagínense ustedes, mis amores. Yo sé que ustedes me van a dar la razón. ¿A qué va a ir el ex de Frida Sofía al hotel? ¿A hablar? Pues yo pienso que para eso hay un parque. Hay un lugar público, pero no en hoteles. Aquí yo veo que él no hay ninguna figura pública, que algo grande para nada. Eso está de más. Yo pienso que ahí Alejandra Guzmán lo está haciendo mal. Ahora, si mi hija está casada y él ya es parte de mi familia, es parte de mí, y yo a él lo quiero como un hijo, ya es otro 20 pesos, ya es otra la historia. Si él me llama por teléfono, yo lo llamo al hijo, como tú estás, muy bien. Pero eso de estar viéndolo en un hotel, primero yo soy madre y después mujer. En la vida tenemos que tener respeto para nuestros hijos. El hijo viene primero, la hija, luego viene el marido o el hombre. Eso es mi humilde opinión. Espero que ustedes me la respeten. Yo sé que muchos de ustedes me darán la razón, porque eso es así. Es igual que un hijo, yo salí con una persona, yo creo que mi hija no tiene que hablar con mi ex. Eso es lo que yo veo que está mal. Y bueno, gracias a Dios a mí no me va a tocar, porque yo siempre he dicho que la educación viene desde la casa, lo que tú le inculcas a tus hijos. Y eso pues cada quien. Y yo veo aquí que esto se lo ganó Alejandra Guzmán. ¿Por qué? Por ella tener alejada a su hija. La crió de una manera como que nada más la tuvo por tener. No le ha dado amor, nunca ha estado ahí, solo en el teléfono. Y es por eso que yo no culpo a Frida Sofía. Se siente con ese amor. Ese calor de madre ya no lo tuvo ni el calor de padre. Alguien que estuviera ahí para ella. Yo veo que ella ha tenido muchas lágrimas, ha sufrido mucho en su cuarto. Y si ella estuviera viendo este video, ella sabe que yo no estoy mal ni estoy hablando cosas que no son. La pregunta, y me quedan tres que ustedes me van a hacer, la voy a confirmar ahora, porque ya lo conozco a cada uno de ustedes. ¿Van a arreglar la situación entre madre e hija? Con esto termino, veo que no. Esto pica y se extiende, apenas está comenzando. Yo veo que de parte de Frida Sofía ya está muy dolida. Ella como que quiere a su mamá, la adora, pero con un poco de odio, un poco de rencor. Esto le ha dolido a ella mucho. No, ella no es que dice que no se lo esperaba, porque yo veo aquí que Frida Sofía siempre ha visto y ha sabido de que su mamá es así. Es un poco media piquetona, como que ha sido su forma de ser, y eso no le cayó a ella de sorpresa. Es lo que veo y que estoy confirmando. Para el 2020, veo que todavía sigue los problemas entre ambas. Veo que para el final del 20, ya estamos hablando para el 21, veo una reconciliación entre ambas. Van a hablar y luego van a ella como a explicar ante los medios que está todo, está ya bien, está todo arreglado entre ella y está todo olvidado. Pero yo siempre le he dicho que las heridas tienen que sanar. Y ambas tienen muchas cosas que platicar todavía, dialogar, sacarse muchas cosas que tienen adentro. Es lo que dicen las cartas para luego que venga la paz y la tranquilidad. Yo le dijera, Frida Sofía, un consejo para ti puede ser mi hija, date una limpia, mamita, porque veo que las puertas, tú te sientes como que están todas cerradas, pero veo que una se te va a abrir y vas a lograr lo que quiere. Pero vuelvo y ahora con esto termino, la madre la va a estar aplacando un poco, porque Alejandra Guzmán siempre da de qué hablar. Yo le dijera, Alejandra Guzmán, ya tú has vivido mucho, has cantado y se nota que eres una trayectoria para México, pero como madre del uno al diez, no es que esté juzgándola. Yo le doy a Alejandra Guzmán, es un seis y mucho le estoy dando, porque yo veo que ella tiene que ser más madre. Ya ella cantó mucho y darle más amor y más en la edad que tiene Frida Sofía. No estoy diciendo que una menor de edad, pero que le dé el amor que tenía que darle antes, porque nunca es tarde, mis amores. Veo que si Alejandra sigue así cantando y sigue arriba, va a aplacar un poco a su hija. Y aquí veo que eso va a traer más conflicto. Van a estar como que una quiere estar más arriba que la otra y la otra le quiere dar más duro a la madre y van a estar en lo mismo. Veo que Alejandra Guzmán no ha sido de un todo sincera, tiene un poco la culpa. Y la pregunta que ustedes me van a hacer, ya le voy a responder. Viera, ¿tú ves que Alejandra Guzmán se ha acostado, ha tenido algún tipo de relación con el ex de Frida Sofía? Con esto termino, mis amores, y aquí mismo le doy la respuesta porque me salieron las dos. Y los pelos se me paran. Sí, mis amores, Alejandra Guzmán ha tenido un romance que ver con el ex de Frida Sofía. Claro que sí. Ya ustedes me entienden qué clase de qué. Ya ustedes saben, mis amores, han tenido dos que tres besitos, ya somos mayores y ya ustedes saben a qué me refiero. Claro que sí, que ha habido alguito por ahí. Y va a dar mucho de qué hablar todos estos seis meses. Esto apenas comienza. Veo también que, como vuelvo y lo repito, Frida Sofía se va a tirar a la cantada y ella tiene otros planes más. Y veo que ella va a sacar algo con una marca de ella. Para el 21, ella va a estar muy pegada. Veo también que ella tiene un conflicto con un señor que está en México, que también él es periodista, algo de infante, algo así, que siempre entrevista a muchas personas. Veo que por ahora también ellos van a estar, como cada quien, distanciado. Yo no veo una amistad entre ellos dos. Bueno, mis queridos amores, esto ha sido todo para la lectura de las cartas de Frida Sofía. Termino diciendo que las niñas entre ambas continúan, perdón, continúan, terminan en el 2021. Ya va a estar la paz y la tranquilidad entre ambas. Veo que las puertas se le abren a Frida Sofía. Va a estar muy pegada en la cantada. Va a cantar, pero déjeme decirle, Alejandra Guzmán va a ser de la suya para aplacarle un poco a su hija. Y también termino diciéndole que lo mal hecho está mal hecho. Como vuelvo y le dije anteriormente, mi opinión, las cosas se tienen que respetar y cada cosa en su lugar. Hizo mal como madre. Es mi humilde opinión y veo que las dos se vuelven a hablar y van a hablar las dos frente a una cámara en el 2021. Pero por ahora, en el 2019, van a terminar mal ambas. Espero que esto se resuelva entre las dos. Pero ya cuando hay una falta de respeto así, eso se queda adentro y se tarda un poco para sanar las heridas, mis amores. Bueno, esto ha sido todo para las cartas de Frida Sofía. Espero que le haya gustado, mis amores, si haberle faltado respeto a nada ni a nadie. Si el video le gustó, por favor no olvides de suscribirte. Pero también, mis queridos amores, no olvides de tocar la campanita para que le notifiquen a cada uno de ustedes cuando yo subo un video día tras día. Pero también, por favor, se los pido que no se le olviden de poner el like, el dedito hacia arriba, el thumbs up, para yo darme cuenta, mis amores, que el video le gustó. Nos vemos en el próximo video que también sé que ustedes lo han estado esperando y que le va a gustar mucho porque quieren saber si es cierto que ese hombre ha sido un golpeador o está mal de salud. Yo sé que a ustedes le va a gustar mucho. Los quiero mucho, mis amores. Que sus ángeles y sus ancestros me lo lleven para arriba y nunca me lo dejen caer para abajo. Bendiciones a cada uno de ustedes en la salud, en el dinero y en el amor. Los quiero mucho. Un beso. Goodbye.